¡Aplausos! 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 ¡Buenos días señor! ¿Todo bien? Estaba siguiendo para ver si me das una recomendación para una fisioterapia ¡Ah! Cuando quiera Ahora te cuento ¿Vais? ¡Ey! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eso está! ¡Vaya! ¡Vaya! Gracias. 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 Muchas gracias. Fantasma. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Conmigo. ¡Gracias, veis! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 Nue� Mario! T recalled this year! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Quick! ¡Ale! ¡Goleta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Está bien! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gol! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Justo, ¡cambio! ¡Ale! ¡Oh! ¡Cambio, compañero! Venga. ¡Mueve! ¡Ale! ¡Trabajo, trabajo, trabajo! ¡Bien! ¡Hey! ¡Fuera! ¡En la boca! ¡En la boca! ¡Quieres! ¡Fuera! ¡Yes! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Venga! ¡Vamos, Manuel! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Está listo! ¡Vamos! 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 ¡Cuental! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 Thank you. Thank you.